Y la cárcel en Isla Coco ya está lista, esto a pesar de que en días pasados el presidente Juan Carlos Varela dijo que en seis meses se iniciarían las consultas. Al parecer el tema fue tratado de forma reservada. La cárcel está por terminar. En un inicio el presidente Juan Carlos Varela informó que la cárcel en Isla Coco estaría lista en seis meses. Este miércoles informó que ya está por ser entregada en menos de 30 días. La respuesta ha causado el asombro de la población. Hay un avance presidente, hay un avance. La cárcel está por terminar. Está a casos 30 y a ser terminada. Prácticamente es la ampliación de una base aeronaval que le permite a esa base aeronaval tener un centro de detención de seis ciudadanos de alta peligrosidad. Según Varela, más de cinco cabecillas de pandillas serán aislados en este lugar del archipiélago de Las Perlas. Hay quienes consideran que construir más cárceles demuestra que el plan de gobierno ha sido un fracaso en materia de seguridad y resocialización. Yo creo que cuando el presidente habla de construir cárcel, todo gobierno que habla de construir cárcel es un gobierno que ha fracasado en su plan de resocializar a los privados de libertad. Y si el presidente siente fracasado y me está hablando de cárcel, siento que hacer más prisiones y subir las penas no ha aminorado en este país la delincuencia. La cárcel en Isla Coco posee características similares a la extinta colonia penal de Coiba, la cual fue de obligada clausura en agosto de 1994 por múltiples denuncias y violaciones a los derechos humanos y abuso policial. Adair Concepción, Next Noticias.